Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos ya acomodándolos, hoy se me hizo un poquito tarde, pero aquí estoy como cada miércoles, encantada de estar conviviendo con ustedes, comenzando ya el programa. Hoy vamos a hablar de cosas muy lindas, vamos a hablar de la alegría, fíjense, vamos a hablar de la alegría, yo sé que en estos momentos, pues, no toda la gente está alegre, no toda la gente está contenta, pero fíjense que la alegría es un hábito, lograr la alegría en nuestras vidas es un hábito, porque igual que la tristeza, también se hace un hábito. Yo conozco personas que para ellas es un hábito estar tristes, siempre están tristes, así tengan muchas razones para estar felices, pues se sienten tristes. Entonces, ese va a ser el tema de hoy, la alegría como potenciadora de salud, les voy a dar ahora sí que herramientas que a lo largo de mi vida yo he aprendido esas herramientas, porque pues he tenido, como todos hemos tenido ocasiones, eventos tristes, eventos desagradables, duelos, pérdidas, y qué es lo que me ha hecho subirme a la alegría, a seguir viviendo bien, porque si no estamos alegres, fíjense que la alegría potencia la salud porque estimula el sistema inmunológico, ustedes saben que cuando estamos tristes, pues se nos deprime el sistema inmunológico, nos sentimos muy mal, empezamos a enfermar, nos agarra un virus, nos agarra otro, y parece que no salimos de eso, ¿no? Entonces, siempre estamos, estamos como un hámster sobre lo mismo, pero por eso es que es un círculo vicioso, ¿no? ¿Ustedes qué hacen cuando están tristes? A ver, me encantaría que me pusieran ahí en sus mensajes, ahorita voy a saludar a los que ya se están conectando, está Paulita Ramos, es una vejita que vende mis productos, qué linda Paulita que siempre estás, Vanessa Sandoval, también es la chica que nos atiende en la tienda, Luz María Curiel, qué linda Luz María, muchas gracias, me encanta tu visita, Mirtala Salazar también, hay que celebrar la vida, Mirtala, eso vamos a hacer el día de hoy precisamente, estamos vivos, mientras estemos vivos hay esperanza, hay muchas maneras de sentirnos contentos, hay muchos pretextos porque el estar vivos es un regalo, es un privilegio, Claudia, muchas gracias, Claudia, Almita Fernández, muchas gracias, Salmita, Moisés Asís, qué lindos que me visitan cada miércoles, eso me fascina, me encanta, Lupita Pozos también, está, está la Lupita desde Ciudad Abregón, perdón, desde Navojoa, Rosa Lozano, Claudia González, presente, qué lindas, buenos días, Salmita, qué linda, salúdame a María Fernanda, Rocharito Rubio también, qué lindas que se citan cada miércoles, de aquí estamos, yo aquí estoy al pie del cañón con ustedes compartiéndole todas mis vivencias, todas, toda mi poca o mucha experiencia, mi poca o mucha sabiduría que yo les pueda, fíjense que sí, sí, con mucho gusto, Moisés, hubo un sismo, un terremoto muy fuerte ayer en la Ciudad de México, con epicentro en Oaxaca, les aviso a los que no son de México, pero hasta ahorita no, no han reportado ni muertos, daños, por supuesto que debe de haber en la Ciudad de México y en Oaxaca, que fue el epicentro, pero hasta ahorita, a pesar de lo fuerte que fue los grados, 7.5, algo así, 7.2, pues no, no ha pasado mayores hasta ahorita, yo no me he dado cuenta, esperemos que así, así se mantenga las noticias. Marichu, muchas gracias, Gloria, Gloria Emma Ornelas, Rodolfo Íñiguez, muchas gracias Rodolfo, Mayra Pérez, desde Tuxpan, Veracruz, hermoso Veracruz, hace poco fui, está precioso, y Sabí también está, Elvia Díaz, gracias Moisés por estar aquí siempre, al pendiente del programa, Flor Ángela también presente, sí, muy listos con libreta y lápiz en manos, sí, vamos a hablar de cosas muy lindas, cosas muy buenas para nosotros, para sentirnos, porque si nos sumergimos en ese mar del negativismo, pues nos ahogamos, la verdad, tenemos que hacer hasta lo que no, por ejemplo, ustedes que hacen cuando están tristes, les dan vuelo a la tristeza, se suman en pensamientos negativos, dándole la vuelta como hámster, recordando sucesos pasados, que si me hicieron, que si me traicionaron, que si llame esto, y vuelven a vivir el dolor una y otra vez, trillan de nuevo esos pensamientos que los hacen sufrir, me gustaría saber, me gustaría que ustedes me dijeran cómo enfrentan la tristeza, cómo enfrentan la falta de alegría en nuestras vidas, que si Susana Gallegos, también de Santa Cruz, Santa Cruz, Bolivia, me está visitando Eliana Telles, qué linda, desde Bolivia, muchísimas gracias, Eliana, Susana Gallegos, también que cada miércoles ya te pusieron fan destacado, Susana, muchas gracias, y les decía que me gustaría que me pusieran ahí cómo enfrentan la tristeza, cuánto les dura la tristeza, si permiten que se haga huésped de ustedes, eso de estar volviendo a sufrir lo mismo, y estar recordando lo mismo, machacándose, atormentándonos, flagelándonos, eso es, porque, pues ya pasó el asunto que nos sucedió, y volvemos otra vez, y me acuerdo, y entonces, y nunca vamos a salir de la tristeza de esa manera. José Isaac González, también, qué lindo, el hijo de Luis David. Muy bien, alguien me dice que trata, Claudia dice que trata de hacer cosas que la distraigan, Esaú, Navarro, está también, Alma Terraza, es mi hermana, te mando un abrazote hermosa, te quiero mucho. ¿Qué hace, qué hay que hacer cuando nos toma la tristeza? Pues simplemente vivirla en esos momentos, ¿no? Porque un duelo, una separación, una pérdida de fortuna, un cambio de vida, que los hijos se casen, o que los hijos se vayan a vivir a otro lado, pues claro que nos va a dar tristeza, y lo vamos a vivir, y no lo podemos evadir, tampoco podemos chalalá, la vida es rosa, no me pasa nada, ¿no? Cuando nos pasa, tenemos que aceptarlo, tenemos que llorar, tenemos que desahogar esa tristeza, pero darle la vuelta a la hoja, limpiarnos nuestras lagrimitas, y aquí no pasó nada, como decía mi mamá, eres una reina, límpiate las lágrimas y sigue caminando, así me decía mi mamá. No nos estacionamos en la tristeza, es lo que yo, es el consejo que yo les voy a dar, porque la tristeza es el peor detonador de las enfermedades. Con la tristeza, todo nos pasa, de verdad, cuando estamos tristes, nos duele todo el cuerpo, porque somatizamos, el dolor se somatiza en el cuerpo que da, ahí hace huellas en el cuerpo, nos duelen las articulaciones, nos duele literalmente el corazón, nos duele el alma, todo nos duele, porque está ahí la tristeza presente, y la mantenemos, porque hay gente que toda la vida está triste, aunque tenga 1800 argumentos para estar feliz, están tristes. ¿Saben por qué? Porque se vuelve un hábito, se vuelve un hábito la tristeza, entonces yo los voy a retar ahora a que el hábito sea la alegría, a que sea la alegría la que los acompañe siempre, a que ustedes, a pesar de que hay un tormentón o que está encapotado el cielo, ustedes digan, qué bonito está lloviendo, mañana va a salir el sol, mañana va a haber un arcoiris. Aquí hay una persona muy, ah, mira, sí, qué bueno, Eliana me dice que es apicultora y me sigue desde hace varios años, nos saluda desde la zona amazónica de Bolivia, guau, va a ser precioso donde vives, muchas gracias, Eliana. Imagínense que andamos en la selva, en la zona amazónica de Bolivia en estos momentos, con aquellos verdores, aquellas selvas preciosas. Gracias, Elsa Trejo, muchas gracias, Mario Quesada, José Tiburcio Otero, muchas gracias por estarme acompañando, Marcela Gutiérrez, Esaú. Dice Mirtala, que ella, ella la enfrenta haciendo meditación, escuchando música, que me eleve mis vibraciones, eso, de eso voy a hablar, de eso voy a hablar, muchísimas gracias, qué bien la enfrentas. Me dice, sí, qué bueno, muchas gracias, sí, todos se están conectando ya. Entonces, ¿qué, o tratas, por ejemplo, ya, ya, ya me están diciendo, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué es lo que hacen? Por ejemplo, Mirtala trata de distraerse. Yo también, fíjense, les voy a decir cómo he, yo les voy a platicar con Carmen Gerini, bienvenida, Mustafa también, muchas gracias. ¿Qué he hecho yo cuando he caído en la tristeza, en, en la desolación, porque he tenido momentos en mi vida fuertes, muy fuertes, pérdidas, divorcios, duelos, traiciones, de todas? ¿Qué, qué, qué? Pero, ¿saben qué? Hay que, hay que quererse. Yo, yo soy una persona que me quiero mucho y que yo estoy consciente que yo vine al mundo a ser feliz. Yo no vine al mundo a pagar ningún karma, ni a pagar ninguna deuda. Yo vine a disfrutar la vida, a gozar el mundo, a gozar la naturaleza, a ser feliz y a ser feliz a los demás también. Para mí es muy importante ayudar a los demás para yo sentirme feliz también. Entonces, yo, por ejemplo, me trato de subir a un espacio mágico, ya que vivo el duelo, ya que lloré, porque sí soy muy llorona. Yo soy de las que, cuando tengo un dolor del alma, me meto a la regadera y lloro y lloro junto con el agua de la regadera, pero salgo de ahí como nueva. Llorar, llorar ayuda mucho. El llorar, dicen que las lágrimas limpian el alma, pues a mí me limpian súper bien el alma. Ya salgo del baño, me maquillo, me pongo chula, desayuno y enfrento la vida. No estoy ahí, o sea, flagelándome, lamentándome, me voy a trabajar, me voy a inventar a ver qué hago. Yo me he reinventado muchísimas veces en mi vida. Entonces, hay que reinventarnos. Cuando la vida nos arrebata el columpio, nos arrebata el tío vivo, pues hay que reinventarnos, porque muchas veces nos va a pasar eso, que tenemos una vida de película muy linda y aquí no pasa nada y qué rosita. Y ándale, que se llega a la película de terror y hay que subirnos al volantín otra vez. Yo me he subido muchas veces al volantín. Me subo a un espacio mágico que se llama alegría y aparto de mí los pensamientos negativos y todos aquellos que en el presente o en el pasado o los que pienso del futuro me hagan sufrir. Eso es un desecho de mi vida. En los cursos de psicología positiva que he tomado últimamente y desde siempre, desde que empecé a ser madura y que empecé a enfrentarme a la vida, aprendí que hay muchas cosas que podemos hacer para nuestra, para nuestro bienestar, para seguir siendo, sintiéndonos felices a pesar de, como yo les he dicho, a pesar de. Entonces, hay una lista de herramientas y la primera de las que yo le voy a hablar así con fanfarias, con luces de brillos enormes, con mayúscula, es la gratitud. La gratitud es de las primeras cualidades, actitudes que yo les puedo decir, porque amplifica los momentos y experiencias, la gratitud. Cuando somos agradecidos, la vida se ve diferente, la vida se ve diferente porque agradecemos lo poco, lo mucho que tenemos, que si perdemos, nos quedamos con lo que nos queda y lo agradecemos. Cultivar la gratitud es cultivar nuestro radar positivo. Mientras más expreses gratitud por lo que tienes, más tendrás cosas por las que estás agradecido en la vida. Imagínense qué bonito, ¿no? Es la ley de la atracción. Entre más estemos hablando de escasez, más escasez vamos a tener. Entre más estemos hablando de gratitud, señor, muchas gracias, mira nada más qué día tan lindo. Mira qué lindo ladra ese perro de mi vecino, que aún con el perro del vecino estoy haciendo un programa hermoso, dándole gracias a Dios, compartiendo con ustedes la alegría, la alegría de vivir. Que vivo en un lugar natural, que tengo un jardín, que puede haber perros, que puede haber pájaros, que puede haber gatos. De eso se trata, de eso se trata agradecer, cultivar la gratitud es como potenciar nuestro radar positivo, si me explico. O sea, esa es la ley de la atracción de la que tantos libros hay, pero es tan lógico, ¿no? Si uno va con una cara de felicidad en la mañana y sales a la calle, eso vas a atraer, pero si sales con cara de gruñona, peleando con la gente, eso mismo vas a atraer. Entonces, cultivar la gratitud, porque mientras más expresamos gratitud por lo que tenemos, más cosas vamos a tener. Porque saben una cosa, el agradecimiento, el agradecimiento es la memoria del corazón. Fíjense qué bonita frase, yo la he empleado muchísimas veces en mis post y donde quiera lo he puesto, porque es muy cierto el agradecimiento, es la memoria del corazón. Y bueno, voy a seguir saludando mientras seguimos platicando para hacer la plática, la charla más amena. Magdita Salas está por aquí, la Pili Lara, la Pili Lara, Pili es una de mis mejores amigas, yo valoro mucho la amistad, a mí me han traicionado muchas amigas y las amigas que tengo ahora no saben cómo las valoro, de verdad, Pili Lara es una de ellas. Me dice, hay que saber vivir y aprender de todas las situaciones, disfrutar lo hermoso del mundo, querernos mucho y consentirnos, tener amigas hermosas como tú. Pili, tú eres un ejemplo de resiliencia, de alegría, porque las has tenido muy, muy fuertes en tu vida y sin embargo tienes siempre esa sonrisa en los labios, ese optimismo, de verdad, la Pili es esa persona que yo puedo definir de lo que estoy diciendo ahorita, lo que es la alegría, porque ella ha sufrido mucho, mi amiga, pero ustedes la ven, es una tipaza, te mando un besote, mi Pili, qué bueno que te estás conectando y que nos compartes esa, tu manera de enfrentar la adversidad. A ver quién se me fue por acá arriba, porque luego a veces no los veo, Marisol Montes, muchas gracias, Marisol. Lourdes García, saludos desde Arandas, gracias por compartir los consejos, gracias Lourdes, Mayra Gutiérrez, Sandra Imelda Martínez, también es una fiel seguidora. Yo mi miel y mis plantas, no hay mejor manera de estar bien, qué hermosa, estamos de acuerdo. Aquí en mi jardín yo me desquito cualquier tristeza, cualquier cosa que tengo estrés, me vengo aquí a mi jardín, ayer puse unos girasoles, me puse a plantar, me puse a plantar lechugas, me puse a plantar el cilantro que sale tan rápido, me encanta, me encanta el jardín, ese es mi hobby. Claudia González, ¿qué pienso del karma? Pues el karma es también ese tipo de cosas que tú te quieras agenciar, que tú digas, pues es que es un karma, ¿no? Yo tengo un karma muy bonito, así lo veo yo, yo tengo, si hay, si existe eso del karma, Claudia, yo tengo un karma muy lindo que viene a ayudar a la gente, que viene a disfrutar la vida, que viene a compartir lo que tengo, lo poco, lo mucho que tengo, ese es mi karma y no me quiero quedar con otro más, y si tengo alguno, pues no considero que sea ni el pecado ni el karma. Estela Benavides dice que se nota que lo transmito, muchas gracias, María Laura Gaitán, nos está deseando un muy bonito día, muchas gracias a todos los que se están conectando, me da mucho gusto esa retroalimentación que tengo con ustedes, y me dice la Pili, con ustedes, cómo no reírnos, y tenemos un cuarteto impresionante de que nos reímos tanto los amigos. Santiago Leiva, muchas gracias, Santiago, un saludo hasta Chile, el hermoso Chile. Pues aquí estamos, mira, después del terremoto de Ciudad de México y en Oaxaca, aquí estamos, Santiago, estamos muy bien, gracias a Dios, espero que las noticias no traigan malas noticias, esperemos que Dios bendiga a esas personas que lo sintieron. Entonces, recuerden, la gratitud es un potenciador también de salud, disminuye sobre todo, ¿saben qué? Disminuye ese hábito tóxico de compararse con los demás, y se diluyen las emociones de envidia, de celos, se diluyen así como diluye el sol a un pedazo de hielo, fíjense nada más, lo que es la gratitud, cuando somos agradecidos. Otra herramienta que a mí me ha funcionado mucho es la espiritualidad, la espiritualidad, el tener conciencia, como yo tengo conciencia de que soy un espíritu que vine a hacer una experiencia terrenal, nunca olvido eso, nunca olvido eso, sé que algún día me voy a morir, no sé si pronto, si después, si después de muchos años, pero eso me hace consciente de que tengo que disfrutar la vida y que tengo que dar lo mejor de mí misma, que soy un, por ejemplo, ahorita no me da miedo morirme, no me da miedo contagiarme, porque yo sé que algún día me tengo que morir, porque cuando tenemos miedo nos olvidamos de vivir, ahorita hemos estado muertos de miedo y nos hemos olvidado de vivir, miedo de un virus, de que nos vamos a contagiar, encerrados, y nos estamos olvidando de vivir realmente, no tengamos miedo, sí proteja, hay que protegernos, hay que seguir los cuidados que nos dicen, pero no tengamos miedo, porque acuérdense que el miedo es el peor enemigo, es la peor bacteria, es el peor virus, porque el sistema inmunológico se degrada mucho, se deteriora, entonces hay que ser valientes, hay que decir, bueno, de algo me he de morir, me cuido y todo, pero no soy eterna, ¿no? Y venimos a una experiencia terrenal, acuérdense de eso. Otra cosa que a mí me ha servido otra herramienta, que se los estoy dando las herramientas, así que apúntenlas, apúntenlas y guárdalas en su cajita de herramientas, ha sido el perdón. El perdón yo creo que es una de las mejores herramientas, porque aquella persona que tiene resentimiento y rencor, se le nota en la cara, lo trae en el cuerpo, lo trae como un costal de papas o de piedras en la espalda, porque no sabe perdonar. Hace muchos años yo estuve muy resentida con una persona, y me acuerdo que de pronto un día la vida me puso ahí con esa persona, en un sepelio por cierto, y me acuerdo que pasé ahí cerca de ella y de esa persona, y tuve en ese momento esa cosa irresistible de perdonarla, porque yo me sentía que ella era la que me había ofendido, y la abracé, la abracé en ese momento, cuando todo el mundo pensaba en ese momento que esa era mi peor enemiga. La abracé y la perdoné, y le dije, te perdón, del corazón se lo dije, fíjese, quiero decirles que en ese momento sentí como que algo de mi cuerpo se iba, pero de 50 pesos, de 50 kilos de peso. Sentí una sensación tan bonita en el alma, así una cosa como cálida, con una gratitud hacia Dios, que le dije, Señor, gracias por darme el privilegio de saber perdonar. Por eso les digo a ustedes que el perdón es un regalo para uno, para el que perdona. Así es que si ustedes tienen una persona que odian o que le tienen resentimiento, que están muy ofendidas, que era mi caso, perdónenla, aunque esa persona no se dé cuenta. Perdónenla del corazón, y van a ver ese peso enorme que se les va a quitar de encima, es precioso, es un regalo precioso. Perdonar es un regalo precioso, es de los mejores regalos que yo he recibido en mi vida. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estar ahí resentidos? Luego se va uno, se muere, y ahí se quedan nomás los resentimientos, te los llevas, peor tantito. A ver, vamos a saludar un poquito para hacerlos descansar de mi charla. Me quedé, me quedé Santiago Leiva, Sara Vélez, Mario Dural, les mando un abrazo a todos hasta la Sierra, Bolivia, miren de Bolivia, me están viendo, qué emoción. Mario Dural, muchas gracias, algún día conoceré Bolivia. Berta García, Karina Muñoz, todas esas son por paisanas de aquí de México, Gabriela Rosas, paisana de Sonora, Gabriela, me estabas haciendo falta, todos los miércoles te pones, Memortega, Alejandra Ochoa, muchas gracias Alejandra por estarme escuchando, es mi asistente, que es una viejita muy trabajadora, muy linda. Entonces, ¿qué nos quedamos? En que no hay que tener resentimientos, hay que sacar todo eso, llorar, patalear, todo lo que tú quieras, pero sáquenlo, sáquenlo del alma, sáquenlo de sus vidas, porque no nos trae nada bueno. Entonces, cuando estemos viviendo en una situación así, desesperada, en una situación de caótica, de luchar, otro mensaje que yo les he dado a la gente que me conoce y que a veces se graba en esta palabra, esta frase, es dejarse llevar cuando el mar está bravo. Cuando el mar se pone bravo, hay que hacerle al muertito. Hay situaciones en la vida que no podemos controlar, que no podemos solucionar, entonces, ¿qué hacemos? Hacer el muertito flotar para que venga, ¿no? Eso es una herramienta natural que tenemos que tener, porque estamos luchando contra la marea, estamos luchando contra las cosas, estamos a veces tocando una puerta que no se abre. Cuando la ventana está abierta y por ahí podemos desalojarnos, ¿no? Podemos abrirla y ahí sale el sol y salen todas las oportunidades, ¿no? Muchas gracias, Maite Castañeda, desde Toluca, la hermosa Toluca que me encanta. Entonces, esas son las herramientas naturales que tenemos, que no necesitan comprarlos en ningún lado, no necesitan sacar la crédito, no necesitan tramitar ninguna, ningún presupuesto para eso. Están ahí, al alcance de todos y que se nada más. Y una cosa que les voy a decir, que a mí me ha dado mucho resultado cuando estoy con la cobija arrastrada de de tristeza o de enojo o de desilusión de algo, la música, la música. Es lo que yo les recomendaría, súbanse a la música, la música es terapia, la música mueve a la gente, los conecta de manera que ningún otro medio lo puede hacer, porque toca las cuerdas del corazón la música, nos toca las cuerdas del alma. Imagínense, es una medicina la música. En mis peores momentos, la música. En mis mejores momentos, la música, fíjense nada más. ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan música? ¿Qué tipo de música escuchan ustedes? ¿Qué logran transmitirles las canciones que ustedes oyen a diario? Porque les voy a decir una cosa, hay música, hay canciones que tienen vibraciones bajas. Por ejemplo, les voy a decir de las canciones mexicanas que tienen vibraciones mágicas, bajas, perdón, son esas canciones de mariachi que hablan de traiciones, que hablan de cosas feas, de cosas oscuras que le sucedieron, de tristezas, como las de José Alfredo Jiménez, que son bonitas las canciones, pero son muy tristes, de baja vibración, que está en el rincón de una cantina y el corazón hecho pedazos. Ese tipo de canciones, la verdad que para tomarse un tequila, pero son tóxicas, de veras. La música saxofón. A mí me encanta el sax, me gusta mucho el jazz, me gusta la música clásica, pero cuando estoy baja de pila y que necesito ponerme activa y alegre, me encanta la música de los Gypsy Kings. Me encanta la rumba flamenca. Me gusta mucho la rumba flamenca. Me gustan los zones cubanos. Pongo un son cubano, por ejemplo, el son de la loma y nadie me detiene. Yo donde esté, yo me pongo a bailar el son de la loma. ¿No es cierto, Pili? Me encanta, me encanta la música cubana. Entonces, la música también ranchera me gusta, pero esa música campirana, esa música que habla de cosas hermosas, de mariachi. Me encanta el mariachi. La música bonita nos levanta el ánimo. Es cierto, Claudia. La instrumental es preciosa. Yo siempre en mi en mi casa pongo música instrumental, ya sea de guitarra, de sax, de jazz. Pongo que se escuche ahí, bajita, porque ambientamos nuestra casa. Hay que ambientar la casa a los que van llegando, a los que estén ahí, porque amansa. Amansa cuando llega la gente enojada, cuando llegan estresados. Yo siempre tengo la música en mi casa. La verdad, la música por dentro y por fuera. ¿Qué sienten cuando escuchan música? ¿Qué logran transmitirle a la gente cuando ustedes están escuchando música? Cuando tú quieres decirle algo a la persona que quieres, no es cierto, le mandas una canción. Le pones una canción y ahí, no sé, por ejemplo, coincidir. A mí me encanta la de coincidir. Mando mucho una canción que se llama Perhaps Love, se la recomiendo, de Plácido Domingo. Es una canción preciosa que llega al alma. Mario Dolores Pradera me fascina, me encantan todas las de la Mario Dolores Pradera. La flor de la canela, Amarraditos, Mosedades, me encanta Mosedades, Eres tú, El Vendedor. Todas esas canciones tienen un nivel vibracional alto, pero la instrumental, la clásica, es lindísima, la verdad. Esa música también para meditar, que se oyen el río, el bosque, los pajaritos, también es excelente para cuando estamos muy estresados, muy nerviosos, es muy bueno escuchar ese tipo de música. Porque las melodías bien seleccionadas despiertan nuestras emociones, ayudan a calmar el dolor, ayudan a conseguir esa paz que buscamos, esa tranquilidad que perdemos a lo largo del día, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones personales. A veces perdemos esa paz. ¿Y qué es lo que nos regresa esa paz? La música. Entre lo que les estoy platicando es la música. Está demostrado que escuchar diferentes ritmos tiene efectos positivos sobre la salud en las personas de todas las edades. Fíjense en esos asilos cómo les ponen música a los viejitos y haz de cuenta que están otra vez nuevos. Porque la música rejuvenece el alma, rejuvenece el corazón. Yo me pongo a bailar con mis nietas, el Gypsy King. Me pongo a bailar canciones que a ellas les gustan también, de niños. La verdad es que la de coincidir Cielo Rojo es preciosa también, por supuesto. Flor, me encanta esa de Cielo Rojo. Es muy bonita. Son canciones lindas. Esas canciones mexicanas son muy bonitas. Porque nos levanta el ánimo, el concierto de Aranjuez. No, ¿qué te puedo decir del concierto de Aranjuez? Me encanta. El guapango de Moncayo. Esa la puedo escuchar miles de veces. A mí, yo soy adicta a ir a escuchar la Orquesta Filarmónica de Guadalajara. Me encanta. Cuando vienen las temporadas ahí con estas amigas que les digo que somos cuatísimas, nos vamos a escuchar ahí la música de la Orquesta Filarmónica Guadalajara, que es de alto nivel. La verdad se presenta en muchas partes del mundo. Preciosa la orquesta. Gina, qué gusto. La Gina Otero, mi prima de Sonora. Qué gusto verte aquí, Gina. Nunca me habías visitado. Maite Castañeda de Toluca, Alejandra. Bueno, ya los saludé a todos. Y bueno, fíjense, les voy a decir una cosa que no saben, que aparte de que es un soplo fresco para nuestra mente, la música, cuando estamos ofuscados, deprimidos. Pitágoras, sabían que Pitágoras, Aristóteles y Platón ya creían que la música puede influir a nivel físico y emocional. Además, estaban convencidos, fíjense, de que aumenta el bienestar social y mejora la calidad de vida. Fíjense, nada más les estoy hablando de Pitágoras, Aristóteles y Platón. Hace falta, ha hecho falta miles de años para confirmar lo que antes era una teoría. Si es que les digo, van a pasar por algo esta oportunidad única que no tuvieron para cambiar su vida gracias a las melodías, no la dejen pasar. Así es que adopten a la música dentro de las cosas mejores que tienen para ser felices, para que su vida esté alegre, para que haya alegría en sus casas. Pongan siempre la música, siempre, aunque yo a veces dejo ahí la música prendida, aunque no esté, para que haya buena vibración en mi casa y que siempre se sienta esa energía de la música. A mí me encanta la música. Fíjense lo que hace la música. Les voy a decir lo que hace la música. Reduce el dolor, desaparece el estrés, mejora la salud, nos ayuda a estimular el cerebro, aumenta el rendimiento, facilita el sueño, aumenta el optimismo, por supuesto, de eso estamos hablando ahora. Hace, la música es como un médico, hace de medicina emocional. Con la música nos curamos, nos ponemos ahí con nuestra copita o nuestro cafecito a escuchar la música y nos eleva, nos eleva la energía vibracional. Nos invita a socializar la música y también es excelente para meditar, para hacer oración también. Yo hago oración en las mañanas, también medito, camino en el jardín y medito de lo bonito que va a ser ese día y que si no es tan bonito, pues que Dios me dé la energía para enfrentar ese día con salud y paz y yo me encargo de lo demás. Esa es mi oración favorita. Entonces, eso es lo que yo les quería decir. Les quiero decir el día de hoy qué es lo que nos ha ayudado a salir adelante de todos esos ratos amargos que tenemos en la vida y que siempre va a haber. La miel, como yo les digo, la miel y la hiel van a estar presentes siempre. Pero si nos quedamos con la miel, con la hiel, pues entonces sí, pobrecitos de nosotros no la vamos a hacer. Vamos a estar con ese hábito de ser siempre, siempre tristes, deprimidos y que a veces la gente nos saca la vuelta, de verdad. La gente que es muy deprimida, pues les dicen, ay no, pues me va a bajar, ahorita estoy mal yo y si le hablo o cualquier cosa me baja el nivel vibracional que yo tengo. Entonces, hay que estar felices. Yo me pongo mucho a pensar. Cuando llega el nivel de madurez, otra vez me dijo Roberto, mi esposo, que es filósofo. Roberto le gusta la filosofía, es mi mejor maestro de la felicidad. Él da conferencias de eso. Me dijo, ¿cómo quieres que te recuerden, Trinita? Me dijo, porque así me dice él de cariño. Y ahí es donde viene el nivel de madurez. Dices tú, es verdad. ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieren ustedes que lo recuerden? A ver, pónganme ahí. ¿Cómo quieren que lo recuerden cuando se vayan? A mí me gustaría mucho que me recordaran feliz. Mis nietos, mis hijos, que dijeran, mi mamá fue una mujer feliz. Vino a ser feliz a este mundo y a dar felicidad a los demás, ayudar a los demás. Así quisiera que me recordaran. Y estoy haciendo todo lo posible para que así me recuerden. Fíjense qué lindo, ¿no? Otra cosa que yo les voy a decir de las herramientas que les estoy dando, que me encantan, el sentido del humor. Ese me ha salvado de no saben. El sentido del humor es el patio de recreo de la inteligencia. Dice Charlie Chaplin. El sentido del humor, yo lo heredé de mi papá, los terrazas tienen mucho sentido del humor. Hasta en las peores condiciones, son de esos que hacen un chiste, hasta en un funeral. Mi papá era tremendo, de chistoso, de alegre, se reía de sí mismo. Mi tío Orlando también, mi tío Orlando Terrazas, hermano mi papá, mi tía Leonor, mi tía Leticia, era chistosísima mi tía Leticia, linda. Entonces, de esa rama de los terrazas traigo el sentido del humor. Me río mucho de mí misma. Otra vez me puse a hacer unos tiktok y me moría de la risa de estar ahí doblando las voces y se las mandé a mis nietos, se morían de la risa. Soy payasa, me gusta payasear, me gusta relajarme. Es que hay que vivir relajados en la vida. ¿Para qué vivir así todos acartonados y qué van a decir y que si me pongo así, me pongo asado, no? Hay que soltarnos, hay que relajarnos. De eso se trata la vida, de vivir felices, de vivir contentos, de ser quienes somos. Estos somos. ¿Y para qué vamos a estar disimulando lo que no somos, no? Entonces, ese sentido del humor, cuando he estado muy triste en esas temporadas pesadas, me ponía a ver las películas de Cantinflas y me destornillaba de risa. Les juro que Cantinflas, Mr. Bean, soy muy simple, me encanta el surfer, el Mr. Bean porque es tan simple. Lloro de la risa con el Mr. Bean, fíjense, me dicen, mamá, ¿cómo te da risa Mr. Bean? Es que lo amo, lo amo Mr. Bean, me encanta. Me encanta que sin hablar te mueres de la risa con todo lo que hacen, ¿no? Que además es un irreverente y para los ingleses ellos se mueren de la risa porque el ver una persona que rompe leyes y hace cosas ilegales, pues les da mucha risa porque ellos son muy correctos los ingleses. A mí me encanta el Mr. Bean. Las comedias me encantan, me pongo comedias. No, yo no pongo dramas. Cuando estoy así, no, ni me hablen de dramas porque lloro junto con el drama. Entonces, ya me dio calor con este chavo. Entonces, ese es un hábito de sentirnos felices. Yo los invito el día de hoy a que se sientan felices y ese hábito se va a hacer. Así como el éxito también es un hábito que todos los días se fomenta, yo les reto a que fomenten ese hábito de la felicidad. Se puede porque la boca se acostumbra a sonreír, los ojos se acostumbran a estar contentos, el cuerpo lo recibe porque cuando está uno triste se te bajan los hombros, las comisuras, te ves triste. Me acuerdo un chiste de Charlie Brown que iba en uno de los monitos, no me acuerdo quién era, pero así con los bracitos colgados y le dice una de las niñas, ya no se me acuerdo los nombres, pero le dice una de las niñas, pero ¿por qué estás triste, Charlie? Levanta los hombros, levanta la cabeza, levanta tu cuello. No, dice, es que luego se me quita lo triste. Me encantó eso porque es cierto, cuando estamos tristes y queremos estar tristes más bajamos los hombros, la cabeza, la agachamos, entonces no, levantemos los hombros, levantemos la mirada, la sonrisa, porque bueno, al rato se viene la tristeza y aunque nosotros querramos hay que llorar, no querramos hay que llorar y hay que pasar ese evento, entonces mientras no haya eventos tristes hay que estar alegres por el amor de Dios. Entonces, el sentido del humor, el sentido del humor y el hábito de sentirnos felices. Y un último, una última herramienta, bueno, de las pocas que les traje porque hay muchísimas. Una de las herramientas bien, bien importantes es el desapego. Cuando uno se desapega de las cosas es cuando las cosas suceden. Verá, pruébenlo. Cuando está uno aferrada de que no, es que yo quiero esto, es que yo quiero por ese camino, es que yo, yo lo predije y yo sueño desde hace tanto es abrir esa puerta o ese camino. Pues no, resulta que la vida no es un guión. Resulta que la vida es un guión que te lo va cambiando Dios, el destino, la vida, el karma, como ustedes le quieran poner. Pero nunca es igual, nunca es lo que uno planea, nunca es el guión que uno escribió. Entonces, cuando la vida te rompe ese guión, pues arma otro guión, vuelve a ser el cuento. Hay una canción de Rosana que me encanta de si te rompen el cuento, si te verá, qué bonita. De todas maneras vamos a llegar a tiempo, ya sea con ese cuento con el que tú te inventes o con esa película de la que tú eres la protagonista, pero que a veces el director es otro. Recuerden eso, desapegarnos. El desapego, suelten para que llegue. Si nos soltamos, no va a fluir. Entonces, me encantaría que me dieran una retroalimentación de cómo ustedes pueden enfrentar la adversidad, pueden sentir de verdad qué es lo que están haciendo bien o haciendo mal. Espero que me estén escuchando porque ya no los, no veo a nadie aquí haciendo un comentario. Creo que me perdí de los, de los comentarios. Y bueno, seguimos, seguimos. Les voy a dar ahorita para romper un poquito la charla. Les voy a dar una receta que les traigo, un consejito. Los remedios naturales. Le voy a dar precisamente los remedios naturales para estimular el ánimo, para recuperar nuestra alegría, que es lo que a veces perdemos. Y que volvamos a subirnos a ese volantín de la vida linda, ¿no? Porque a veces ese volantín nos avienta y nos arroja por allá, pero hay que volvernos a subir al volantín. ¿Y de qué manera podemos subirnos al volantín físicamente? Ya les hablé emocionalmente cómo salir con esas herramientas que les dije. Pero físicamente hay remedios naturales para estimular el ánimo y recuperar nuestra alegría, como es la miel, el polen de las abejas, el pan de las abejas, que luego les voy a hablar de este producto maravilloso, que no lo conocen mucho los mexicanos porque no se, no se comercializa mucho aquí en México, pero tengo muchas ganas de hablarles el pan de las abejas porque es como un concentrado del polen, es como jalea real, polen, propóleo, todo junto. La pitoxina también nos sirve mucho. El estar consumiendo productos naturales como las nueces, las almendras, todos esos que nos energetizan y nos alimentan nuestro cerebro y nuestros nervios son fantásticos para la depresión, para la falta de alegría y para todo eso. Qué curioso que ya no estoy viendo sus comentarios, no sé qué hice aquí en los comentarios. A ver, por favor, alguien dime. Ah, sí, ya los había quitado. No soy muy trucha en eso, espero hacerme muy pronto trucha porque a veces me pierdo en eso. Muy bien. Entonces, cuando consumimos el polen de las abejas, el pan de abejas, la pitoxina, con estos, con estos productos ayudamos a nuestro organismo estar en la mejor frecuencia vibratoria para la alegría por sus cualidades estimulantes. Tú conoces allá en, a ver, Santiago, en Chile se comercializa el pan de abejas porque aquí no, no se comercializa mucho. Yo estoy interesada, fíjate, en hablar del pan de abejas porque creo que nos estamos perdiendo de un producto excelente aquí en México y yo pronto lo voy a, lo voy a sacar y poner al alcance. Son cualidades estimulantes, regeneradoras, energéticas, vitales. Todos los productos de las abejas son vitales, imagínense. Entonces, bueno, a todas mis señoras que están ahí escuchándome, voy a darles un consejo de belleza para cuando se sienten así porque los, los ingredientes que tiene este consejo de belleza precisamente son, el aceite de lavanda nos estimula. Cuando se sienten ustedes tristes, yo soy aromaterapeuta también, mucho tiempo he estudiado la aromaterapia y esta agua de rosas es muy buena para cuando nos sentimos deprimidos, nos sentimos sobre todo en la noche que nos vamos a lavar nuestra cara, aromatizarnos y limpiarnos con esta agua de rosas es genial. Sí, también me dice Santiago que se comercializa muy poco el pan de abejas. Mira, Claudia, rapidito te digo que el pan de abejas es eso que comen las abejas, es la energía de las abejas. En las partes de abajo de una colmena, ellas guardan una reserva, por supuesto que a la hora que ya se comercializa necesita el apicultor tener muchísimas colmenas para que no se debiliten sus, sus, sus abejas. Y ya tengo un apicultor que me está proporcionando el pan de abejas que tiene miles de colmenas. En esta parte ellas meten eso que comen ellas el pan de abeja, es impresionante. Mira, Eliana dice que en Santa Cruz el pan de abeja de la melipona lo prepara el miel. Yo lo voy a comercializar así deshidratado solito para que la gente lo deguste y lo pruebe y tal vez también mezclado el miel, Eliana. Qué bueno que me estás haciendo esa retroalimentación. Entonces, fíjense, él también tiene propóleo. La abejita lo recoge de las resinas, o sea, lleva polen, lleva propóleo y miel. Ese es el ingrediente que tiene el pan de abejas concentrado. Entonces, es como mezclado propóleo, miel y polen y lo meten y lo aplastan con la cabecita. Fíjense nada más, por eso se llama pan. Un día les voy a poner aquí la foto esa de un pan de abejas. Búsquenlo, creo que esté en mi página. Hagan de cuenta que es un pan de todos colores, que la abejita va haciendo una capita, se ve amarillita, otra color marrón, otra hasta verdecita. Y eso es lo que ellas comen, el pan de abejas, que es multivitamínico. Imaginen, últimamente yo estoy comiendo, tomándolo en las mañanas y zumbo como abeja. La verdad que zumbo como una abeja. Todavía son las once, yo estoy ahí leyendo y haciendo mil cosas, porque me da mucha energía. Por eso lo quiero compartir. Les prometo un día hablarles del puro pan de abejas y ahora ya que lo empieza a sacar. Y nos vamos con la loción, porque se me va el tiempo, ya faltan 15 minutos. Llevan medio litro de agua natural, los pétalos de dos rosas frescas, eso es lo que vamos a hacer ahora con una loción que se llama agua de rosas de miel y lavanda. Medio litro de agua natural, los pétalos de dos rosas frescas, una cucharada de miel de abejas y dos gotas de aceite esencial de lavanda. Fíjense qué fácil está la receta. Se pone a hervir el agua, se le agregan los pétalos por dos minutos, se retira del fuego. Ya que está tibio, se le agrega la miel y al final el aceite esencial de lavanda. Se sugiere refrigerarlo para que no fermente y se conserve más días en buen estado. Se deja enfriar y se utiliza como loción limpiadora y humectante. Su cutis lucida radiante en pocos días. Rapidito se los vuelvo a repetir. Medio litro de agua natural, los pétalos de dos rosas frescas, una cucharada de miel de abeja y dos gotas de aceite esencial de lavanda. Maravilloso, de verdad que esta loción natural, los que sí tienen que refrigerarla porque sí se puede echar a perder por las rosas, pero en el refrigerador les dura hasta seis meses. O sea, lo usan, lo vuelven, se pueden llevar un poquito al tocador y el resto lo guardan ahí en el refrigerador. Van a ver qué bonito, además huele muy rico. Incluso no nada más de loción humectante lo pueden usar de loción estimulante, refrescante. Cuando van en el auto con el calor se pueden refrescar con el agua de rosas, que es maravillosa. Me encanta a mí la aromaterapia, por ejemplo, de la aromaterapia porque fíjense los aceites esenciales que son la vida de las plantas. Esos aceites actúan en el sistema límbico de nuestro cerebro. El sistema límbico de nuestro cerebro es el sistema más rudimentario que tenemos. Es el área donde se almacenan los recuerdos. Por ponerles un ejemplo, ustedes, por ejemplo, si ustedes se acuerdan de la sopa de la abuelita, de su abuelita o de su mamá, el olor ese de la sopa, ese aroma se va al sistema límbico. Por eso es que ustedes se acuerdan de la abuelita o de la tía fulana que lo hacía muy rico, ¿no? O la loción que usaba su papá cuando huelen alguna loción que era la que usaba su papá. Por ejemplo, mi papá usaba una de vetiver, ¿me acuerdo? O que en aquel tiempo se llamaba... No me acuerdo si era vetiver o brut. Es que usaba dos lociones y me encantaban las lociones de mi papá. Y cada vez que huelo a alguien que huele a eso o que voy a algún lugar que huelo esa loción, me acuerdo de mi papá. Ese es el sistema límbico que almacena los recuerdos toda la vida. Ahí está. Entonces, la aromaterapia va a ese sistema límbico y trabaja en los recuerdos, trabaja en las memorias. Por eso es que funciona la aromaterapia. Yo la uso en la regadera, en pañuelos, en almohadas. Entonces, yo les recomiendo que para estimularse utilicen la aromaterapia en sus vidas. Fíjense, por ejemplo, el romero es estimulante. Yo les recomendaría hoy la lavanda y el romero. ¿Cómo que no se escucha? A ver, ¿alguien más me está escuchando? Porque a veces no escucha la persona. Póngame otra persona si está escuchando, por favor. Sí, porque Gabriela no me escucha. No he tocado nada, entonces no sé por qué no escuchas, Gabriela. Entonces, les decía que el romero es estimulante. En la antigua Grecia, los estudiantes usaban las ramas de romero en el cabello. Pues se decía que la planta fortalecía la memoria. Fíjense, la creencia esa. Sí, sí me dicen que sí se escucha. Entonces, esta es tu audio. Tal creencia se convirtió en el símbolo de los recuerdos. Fíjate, se ponían ramas de romero porque fortalecía la memoria y las novias la llevaban para indicar que siempre recordarían a su familia. Fíjense, eso fue en la antigua Grecia. En las grandes epidemias utilizaban el romero. Cuando asolaban las epidemias en Europa, la gente desesperada buscaba protegerse de la enfermedad quemando ramas de romero. Fíjate, nada más. Quemaban las ramas de romero para desinfectar con el humo las casas y las personas. Así es que ahorita pueden desinfectar sus casas quemando ramas de romero por toda la casa, de romero seco o también un poquito frescas, ¿no? Porque es resinosa la... Sí, ya sí se escucha bien. Muchas gracias. Desde los Mochis, Mireya, muchas gracias. También está la Machalio ahí, que es mi paisana, casi hermana. Muchas gracias, Machalio. Te mando un abrazote. Muchas gracias por decirme porque a veces una persona no escucha y yo digo yo, ay Dios, me fui. Pero aquí estoy todavía. Entonces, fíjense, cuenta la leyenda que en el siglo XVII la reina Isabel, Isabel, la reina de Hungría, recobró la salud gracias a un elixir hecho de lavanda, romero y poleo. Tiene tantas historias lindas la aromaterapia para precisamente recuperar la energía, la alegría de vivir. El romero siempre se ha usado como aromatizante, condimento, hierba para oscurecer el cabello. Los apotecarios de los siglos XVI y XVII prescribían romero como tónico digestivo. Entonces, miren tantas herramientas que les estoy dando el día de hoy para que sean felices, estén alegres. Me dice Moisés que las mujeres alcanzan su máxima belleza cuando comen, beben y respiran productos de la colmena. Sí, es cierto, Moisés. Muchas gracias por tu aportación. En tu libro, maravilloso, que ahorita no lo puse a la mano, en tu libro de Apiterapia 101 para todos, hay un espacio del aire de la colmena. Fíjense qué impresionante que ahora está el aire de la colmena. Todos los productos de la colmena, incluyendo el aire de la colmena, nos hace bien. José Velasco, ¿cómo está? ¿Cómo está? José, qué gusto escucharte por aquí en mi programa. Qué gusto que me visites. Te mando un abrazo muy fuerte. Hasta Toluca, la bella Toluca. Ya tengo ganas de ir a Toluca otra vez, me encanta. Margarita Torres, por favor, otra vez la receta. Vuelve, esto se queda repetido, Margarita, para no entretenerlos porque tengo otras cosas que compartirles. Pero si tú lo repites, lo voy a compartir en mi página y la vuelves a oír. Y ahí copias la receta, por favor. También déjenme decirle que estas recetas que estoy dando están en este libro. Todas las recetas que yo doy están en mi libro de la tía Trini, los consejos de la tía Trini, de venta en Amazon. Amazon me vende todos mis libros. El del vinagre de manzana también. Este es el último, el más reciente. En este hablo de todos los fermentos naturales para que sean saludables, felices. Está escrito con el corazón. Mis libros, yo no soy escritora, pero los escribo con el corazón. Este libro está lindo, con recetas también, cómo aprovechar los fermentos, como el vinagre de manzana. Viene aquí también cómo aprovechar el de jengibre y cúrcuma, que ya lo voy a sacar también a la luz. Entonces, aporto muchas cosas a la humanidad en estos libros que me encanta. Este libro también es una autobiografía. Este libro yo se lo recomiendo a todas aquellas mujeres en empresarias, emprendedoras, o aquellas mujeres que han sufrido en la vida y que se han caído y vuelto a levantar. Aquí comparto mucho de esta filosofía que hoy compartí en este programa de la alegría, de la resiliencia, del no dejarnos, de levantarnos. Y les quiero enseñar la primera edición de mi libro. Miren, miren qué jovencita estaba yo aquí. Este lo saqué en el 2008. Ya tiene dos ediciones. Le tengo mucho cariño a este libro porque lo escribí con el corazón y a veces con lágrimas, que fue una etapa difícil, pero esto me hizo revivir, me hizo reinventarme otra vez. Le tengo mucho cariño a este libro. Me encanta. Pero este de este ya no hay. Qué bueno, ya está la segunda edición. Esta que les mostré. Esta es la segunda y tiene aparte recetas de vinagre manzana, que el vinagre manzana lo hice posteriormente a esa etapa, que me ha dado tantas satisfacciones el vinagre manzana. La verdad que es precioso consumir los productos de de la naturaleza, nos ayuda mucho porque nos nos pone en las frecuencias a que debemos de estar. Ay, Gaby, qué lástima que no estás oyendo. Fíjate que que sí está y se me hace que es tú, es tu audio. Nacho, buenísimo el vinagre. Nacho Aceves, qué lindo, qué lindo que me escribes, que estás aquí de visita. El vinagre manzana, muchas gracias por compartir, Trini. Qué bueno que te gustó mi vinagre, Nacho. Síguelo consumiendo porque es muy bueno para la salud, es un potenciador de la salud, nos ayuda a mantener el la microbiota tan necesaria para que nos ayude a combatir las enfermedades, a prevenirnos, nos blinda, nos blinda contra tantas cosas que estamos sufriendo ahora. Elsa Trejo dice para el cabello, el vinagre de manzana, ¿cuánto tiempo se usa? Elsa, el vinagre de manzana lo puedes usar en el cabello hasta que tú quieras, o sea, no tiene ni fecha límite. Yo lo uso siempre, lo tengo años usándolo, me da muy buen resultado en el cabello y me lo pongo en la cara también, después de atomizarme el cabello me atomizo la cara. Es buenísimo para muchas cosas, te equilibra el pH, te ayuda a mantener, te regenera el cutis también tomado y puesto. Claudia, claro, la de la hidromiel es un tema aparte que me va a encantar, aunque no lo saque todavía, voy a hablar de la hidromiel. Lo que pasa es que estoy haciendo un hidromiel, déjenme les cuento. Estoy haciendo un hidromiel aparte de vinagres y fermento, pero resulta que yo no quiero sacar un hidromiel que tenga productos ajenos a la colmena. Estoy sacando un hidromiel en el que se fermente, como en la antigüedad, con el agua, la miel, nada más. No le quiero poner esas levaduras que le ponen a todos los hidromieles ahora porque les dan un sabor extraño, raro de medicina. Los hidromieles que estoy haciendo en mi cocina están deliciosos y son los que quiero compartir. Nada más que el tiempo es todo, te necesito. Les ponen esas levaduras y esos sulfitos para frenar la fermentación y poderlos envasar pronto por comercializarlo. Yo no quiero, yo no busco la comercialización, busco darle un producto excelente al cliente, la verdad. Entonces, por eso me estoy esperando para sacar un buen hidromiel. Así lo tengan que refrigerar, yo voy a sacar un buen hidromiel, pero necesito tiempo, pero con mucho gusto voy a hablar del hidromiel y de todos los fermentos que estoy sacando, que son fantásticos, de verdad. Muy pronto voy a sacar un fermento con jengibre y cúrcuma que se usa como mermelada. Lo pueden usar también en tés, es un tarro ya listo que viene miel, miel fermentada con, es una miel infusionada o fermentada, así le llaman, que sea, la miel absorbe todo ese nutriente del jengibre y la cúrcuma y lo pueden usar en la vida diaria, hacerse tés, hacerse como mermelada en el pan, les puede servir también en sus licuados, viene ya listo. Es una maravilla ese producto que estoy haciendo y que ya casi, ya casi sale. Dice Angélica que tiene una planta de de romero y que nada más para cocinar te estás perdiendo el romero, qué barbaridad, incluso corta las ramitas, te sirven de de aromatizante en tus cajones, te sirven afuera de, pon la ramita fuera de la puerta de tu casa, a traer buenas energías, úsalo para lo que quieras, de veras Angélica, te estás perdiendo, yo lo uso hasta en té, lo tomo mucho en té, con miel y limón. Qué gusto, de veras que tanta gente me haya, me haya acompañado hoy, y sabí, dice que plantas medicinales con miel, vaporizando en un recipiente, cuando nos bañamos, estilo temazcal. Después, agua tibia, casi fría. ¿Qué te parece Trini? Me parece excelente la receta que nos acabas de compartir. Plantas medicinales con miel, vaporizando en un recipiente cuando nos bañamos. Imagínense, ahí está, el recipiente con agua calientita, le ponen ahí el romero, una cucharada de miel, pueden ponerle pétalos de rosa, pueden ponerle lavanda también, o gotitas de lavanda de aceite esencial, y ya tenemos un estilo temazcal. Gracias, Isabel. Ya ven qué bonitas recetas naturales salen, muy bonitas y muy naturales sobre todo. Qué gusto, la verdad, que estemos compartiendo tanta cosa linda con ustedes. Entonces, no se les olvide de todo lo que hablé ahora, imagínense, para recuperar la alegría, porque en estos momentos que estamos viviendo al mundo, necesitamos personas alegres, fíjese, que son las que van a catalizar, van a equilibrar, porque negruras, todos los días vemos negruras, Dios mío, ese era mi objetivo de hacer este programa, porque conectamos el Facebook, negruras, conectamos el Instagram, negruras, el internet está plagado de puras negruras y hay que equilibrar, por favor, ¿no? Porque el mundo es un ente y está alimentado de lo que nosotros lo alimentemos, entonces, pura negrura no se vale. Miren qué rica mi agua, se los voy a acercar, es solamente agua, ¿ya vieron? Tiene frambuesas y una hojita de hierbabuena. ¿No se imaginan lo que le cambie el sabor al agua natural? Y al rato me voy a comer mis frambuesas. Ese tipo de tips, imagínense, son tan naturales, tan saludables, ahorita que están tan de moda los frutos rojos, así, pruébelos, nada más, si quiere, póngale un poco de miel, ya al agua fresca la comida, pero para el agua sola, que tiene que tomar uno todos los días, con un poquito de fruta ahí, miren, le pueden poner también limón, naranja, unas rebanaditas de limón de naranja, y usted estimula el agua, porque, como les digo, estamos tomando aguas muertas, y con esto le damos energía al agua y estamos consumiendo la esencia de esa fruta, ¿no? Que viene siendo lo mismo los aceites esenciales cuando extraen los aceites esenciales, los extraen con destilación, hay muchas maneras de prensa, la naranja, el limón, lo prensan. Yo les recomiendo mucho que consuman aceites esenciales porque es una medicina alternativa y una medicina que previene. Utilizar los aceites esenciales en la vida diaria es excelente, incluso hasta de perfume, yo a veces me pongo el aceite de lavanda y me perfumo con él, el de romero, el de mandarina, hay muchas alternativas naturales que siempre estamos nosotros poniéndonos cosas sintéticas, ¿no? Y la verdad, pues, a la larga nos enferma tanto conservador, tanto colorante. Y bueno, creo que ya llegó, está llegando ya al final nuestro programa, espero que les haya gustado, denme ideas también si quieren que tenga algún otro tema que a ustedes les interese que yo desarrolle, como ese de la hidromiel, con mucho gusto, les voy a desarrollar un tema de la hidromiel, del pan de abejas, les voy a hablar del polen, así todo el programa de un solo producto, les puedo hablar para que ustedes aprendan y les crezca el acervo natural de lo que es una vida natural, el estarse haciendo una terapia con los productos de la colmena. Las abejas son como farmacéuticas aladas que llegaron al mundo a curarnos, ayudarnos a estimularnos, alimentarnos bien, a vivir una vida feliz y productiva. Cuando nos acercamos a la naturaleza, nos acercamos a una vida feliz y productiva. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron hoy conmigo, espero haberles servido el día de hoy, que se les haya quedado aunque sea una gotita de miel. Les mando un abrazo así, muy lleno de miel y que Dios los bendiga. Que tengan un bonito día.